Grupo de jóvenes que con su música crean cuentos e historias. Desde Barcelona, Papel Maché. En el punto especial de la Frater Roosevelt, el sábado 24 de agosto a las 18 horas y el domingo 25 de agosto a las 7 y 12 horas. Y en la Frater Ciudad San Cristóbal, el domingo 25 de agosto a las 10 y 18 horas. Entrada gratuita con el patrocinio de Radio Viva.